¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Bueno, esperamos que estén bien. Hoy estamos en un video muy diferente porque hoy voy a peinar por primera vez a mi hermanita. Ella tiene una textura de cabello diferente a la mía. Ella tiene una textura casi 4A, aproximadamente entre 3C y 4A y es muy diferente a la mía. Lo primero que voy a hacer es que voy a aplicarle a ella Living para poder hidratar su cabello mientras voy peinándolo. Así el cabello se mantiene manejable. Ustedes saben que siempre hago esto para ir manteniendo el cabello manejable al tacto. Luego de esto voy a dividir el cabello en la parte de enfrente porque vamos a hacer un peinado. Me gusta hacer peinados porque hace que el cabello, el wash and go, dure muchísimo en la semana. Entonces lo que voy a hacer es que voy a dividir la parte de delante del cabello, como pueden ver aquí, en ambos lados, una parte más pequeña y una más grande. Y luego voy a dividir en secciones pequeñas. De un lado saqué 4 secciones y del otro lado saqué 3. Con una gomita pequeña, plástica, voy a amarrar esta pequeña porción. Va a ser como un moñito, prácticamente. Y voy a hacer este proceso en todo ese lado del cabello. De ese lado pude sacar 4 moñitos aproximadamente. Si ven que estoy usando guantes en todo el video es porque su cabello está acabado de tintar. Yo recién le retoqué el color de cabello que ella tenía es rojo. Y como ven en el guante está todo rojo porque el cabello está botando todo el residuo del tinte. Así que obviamente las primeras veces que ella se va a peinar va a tener que usar el guante porque es un color en crema que se retira así fácilmente con el agua. Entonces por eso estoy usando guantes, no se crean, que es por otra cosa. Del otro lado voy a hacer el mismo proceso y de ese lado saqué 3 moñitos aproximadamente. Y del otro lado saqué 3 moñitos. Luego de que tenemos todo el cabello así ya dividido totalmente, voy a tomar un lado, uno de los moñitos y voy a amarrarlo al otro, al que le sigue al lado. Como se fijan aquí con las mismas gomitas plásticas voy a hacer esto para hacer algo como un cintillo. En la última parte en vez de amarrarlo y dejarlo suelto, voy a hacer algo, una especie de bantu knots, algo así, es como un moñito envuelto. Esto me ayuda bastante porque si lo dejo suelto tengo que amarrarlo hacia atrás, ese mechón de cabello que se queda suelto. Y a veces es un poco incómodo, entonces yo le pregunté a ella, me dijo que prefería bantu knots y eso hice. Se ve muy bien al momento en el que el cabello está suelto y es un peinado muy diferente. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Y aquí como se fijan dejé el mechón suelto para que venga. Vieran cómo es que queda, suelto el mechón. Si lo dejo así, al momento de definir tendría que amarrar este pelo para atrás para que no se vea, lo amarraría escondido y así no se vea la parte de delante. Pero preferimos hacer bantu knots, así no había que pasar por este proceso. Luego voy a definir su cabello con el mismo living que vieron que estaba utilizando la parte del inicio y también con un poco de gelatina porque su cabello ya necesita gelatina para poderlo fijar muy bien. Con el cepillo, ustedes saben que uso mucho el cepillo para definir el cabello, voy a ir desenredando y definiendo a la vez con el living. Y luego de tener una buena porción, entonces voy a utilizar la gelatina. Y luego de tener una buena porción, entonces voy a utilizar la gelatina. Casi láceo al momento en el que lo voy peinando, pero luego cuando lo sacudo un poco, vuelve a tomar la forma del rizo, así que no se preocupen. Luego voy a colocar accesorios. En los bantu knots se ven muy bien poner hilos de los de trenzas, que son muy bonitos. No teníamos en ese momento, así que pusimos solamente anillos, pero quedan muy bien. Y voy a sacar los baby hairs para que sea un peinado un poquito más elaborado. Se ve mucho más elaborado con baby hairs, no sé por qué. Y bueno chicos, así es como queda el peinado. A mí me encantó el resultado, a ella también. Los rizos estaban definidos, hidratados, bonitos. Después del retoque del tinte quedaron más rojos, más vivos, más hermosos. Y a ella le encantó. El peinado en la parte del frente puede durar hasta una semana intacto. Y a ella puede hacerse moños, puede hacerse dos colas, puede hacerse lo que quiera. Y el peinado de delante va a estar intacto y bien bonito. Si les gustó este video, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Pueden seguirme en mi Instagram y a ella también pueden seguirla en su Instagram. Y nada, esperamos que les haya gustado. Los queremos mucho. Nos vemos el próximo domingo con un próximo video. Bye. Chau.